Música 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 Pero equipo es equipo, ¿verdad? Oigan la canción preferida de Diego Son las 5 de la mañana ¿Qué vamos a comprar Diego? Hoy vamos a hacer la compra de los juguetes de la repasión a la aldea, a las aldeas de la aldea Queremos abarcar dos, esperamos en Dios que los dineros nos abarcan Y hoy traíamos un animador No, hoy si no enfoco porque es violar la privacidad Dijo en el comentario Bueno, entonces vamos a llevarles imágenes despuesito cuando ya estemos comprando La bichota Bueno, ya llegamos queridos suscriptores al mundo ¿Cómo dice el nido? ¿Al mundo qué? De los niños Al mundo de los niños Ahí está toda clase de juguetes Ahorita vamos a ver Qué es lo que vamos a A comprar para llevar Allá arriba todavía hay tres niveles llenos de puros juguetes Estamos esperando a la señora que nos atienda Y así poder ver el diferente tipo de juguetes y de precios también Para mientras podemos ir a mostrarles que hayan Mientras que ellas vienen en la sección Mientras nos gritan nuestro nombre Gracias, si necesitan a mi pizza para ir a... Aquí si es el paraíso, ah Ah, el paraíso La gran pucha Aquí hay puros juguetes Pizza para comernos Ajá, miren Para el almuerzo Hay de estos famosos ¿Cómo le dicen las güeyas? Eh... Puppies 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 No sé cómo le dicen Hay de todo Hay esta fruta, eh Está bonito, ah Sí Miren ¿Qué trae? Mandarina, banano, mango, ah Manzana Presa, hasta chile Hasta chile ¡Mira! La pasión Jajaja Aquí vamos a ver, madre A la vida, miren a esa Ay, miren qué lindo La dentista Para que practiquen ahí, ¿no? No, no Para que sean chef Ajá Ahí hay una parejita, eh ¿De aquí? Qué bonito es ahí Ajá, qué bonito Esa no, ya nos viste aquí Son... ¿Qué? María y mujer, no Jajaja Y por supuesto que aquí nos trajimos a... A la especialista A elegir qué juguete Trajimos a un equipo específico especialista en... En juguetes Se llama... Allison, Ashley y Amelia Jajaja Bueno, nosotros aquí seguimos, va Anans Y ahorita vamos a ver qué nos hacía... Mira, 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 mira Mira, mira Mira, mira Toda esta calle... Si usted puede jugar todo esto... La sexta, no De puros juguetes De puros juguetes Pura sexta, no Camioncitos Muchas aquí pueden venir y están llenos todos estos lugares de juguetes Guantes para el frío, gorros, plástico. De diferentes tamaños, para diferentes lugares. Para el granote, para el granote. Para que los matan los güiros, aguantan estos, va. Para la pesca. Para la pesca. Qué bonito. Ay, mire, qué lindo. ¡Hala! Está hermosa. Mire, estos están bonitos también. Mucha belleza. Tinto, va. Estamos distequeando, guas. Sí, mire, qué bonito. Los carrazos del año. Miren. Mira, este para decorar, ¿eh? Ah, sí. Toma, espero. Y sigue mucha. Aquí pueden venir, miren, todavía sigue. Aquí es el paraíso de los juguetes. Miren, qué lindo es esto. Para el Thiago le va a llevar el fanático, Luis Noso. Es lindo, ¿verdad? Ah. Tamaño. Tamaño. Raza. Raza. Bueno, yo creo que aquí estamos en otra venta, ¿no? Sí, no, pero esto es solo para que ellos tengan una idea, ¿verdad? De que acá es, ahí sí que para elegir. Esto queda aquí por la Benito Juárez. Bueno, está el almacén a Janel. Aquí está el paraíso. Consta que no nos pagaron por la publicidad. Publicidad no pagada, pero estamos mencionando. Bueno, la muchacha dijo que me va a dar mi guacal, ¿verdad? Si compramos. Entre un guacal y un almanaque me hicieron más el guacal. Para bañar. ¿Ya pidió su guacal con el chino? Ya. Ya me dio mi... La china es porque es mujer. Ah, con la china. La china, fui a comprar juguitos y me dio a tener tu guacal vos. Ya llevo un guacal. Bueno, entonces vamos a esperar, ¿verdad? Que venga la seña porque aquí es por turno ustedes. ¿Quién tiene que esperar su turno para que lo puedan atender? Bueno, entonces hay que ir a pendiente lo que... Ahí le vamos a mostrar lo que vamos a comprar. Así que esperen todo esto. El paraíso de los juguetes. Lleva un niño ahí llorando porque no le compraba un juguete. Ah, para la víctima, Tayuca, mamá. Hola, queridos escritores. Ya les habíamos enseñado todo lo que habíamos visto allá en Quetzaltenango. Hasta ahorita, retornamos. Y vengan. Hola, Alison. Hola. Vamos a bajar los demás. Déjenme comentarles que, aparte de los juguetes, también hicimos unas compras para lo que van a ser las canastas navideñas. Oh, sí. Eso allá lo tenemos parqueado. Hola, muchachos. Vamos a ir a mi mamá. Y es que hoy salimos a las cuatro de la mañana, ¿verdad? Sí, mamá. Te acabamos de regresar. Nos son las nueve de la noche y hasta ahorita pudimos regresar. Yo venía durmiendo. Sí, mi amor, usted venía durmiendo en el cuento de nada. Y con mi amigo. Y en suerte mucho porque ahorita va a ver frío. Y yo creo que sí me va. Hay mucho frío ahí. Y yo llevé dos por cualquier cosa. Solo ellos, solo yo con mi tío. Nunca lo usé. Que no hubiera frío. Usted nunca siente frío. No me lo mancha. Y para la casa. Puede irle a la ayuda. Y aquí está lo que fuimos a comprar. ¿Qué es eso, mamá? Estas son galletas, mamá, que van a ir de manzanas. Las uvas. Las uvas y manzanas. Los angelitos. Los angelitos sí van allá. Angelitos. Ahí está. Si no conocen los angelitos, son marshmallows. ¿Qué es eso? Tiene. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, Nancy, todo esto es lo que hicimos. Bueno, lo que fuimos a comprar hoy. Aquí está el tenango. Aquí está todo lo que nuestros suscriptores, como siempre, nos apoyan, ¿verdad? Acá está una parte, porque todavía falta otra parte de lo que son las canastas. Pero ya estamos casi a la mitad de la compra, ¿verdad? Porque mañana vamos a ir a hacer más compras de lo que son las canastitas. ¿Estas qué fechas se van a entregar, Nancy? Estas se van a entregar el 21. Y el 22. 21 y 22. Bueno, si da tiempo para el 22, si no, pues solo el 21 echamos. Yo creo que nos vamos a tener que separar, ¿verdad? Yo creo que nos vamos a dividir, porque así son varias. A separar, va a dividir. Y también van a llevar tamalitos, gracias a Olga Leiva, chocolate. ¿Y gracias a quién? Y muchas cosas. Y gracias a un montón de suscriptores. Ahí vamos a dar una lista, ¿verdad? Sí, vamos a mencionarlos mañana, digo yo. Porque ya vamos a empezar a darle forma a la actividad navideña. Que tanto lo esperamos, ¿verdad? Meses atrás que pedimos colaboración. Y acá está el fruto de todo lo que... Nancy, ¿y estos juguetes vienen solo para niños o cómo se hicieron las compras? Sí, tratamos la manera de dividir para niño, para niña, para bebé y unisex. Eso fue, así fue como lo compramos para... Que cada uno tenga su juguetito. Y aparte también una caja que nos enviaron de juguetes que están allá también y que ya los vamos a integrar acá para que... Para también entregarlos, ¿verdad? Porque ese es el objetivo, entregar todo. Y ya, ahorita así ya las piernas ya no las aguanto. Bueno, yo creo que esto es todo va mucha. Ahí, el día de la entrega, pues van a ver todo esto allá afuera de cajas y de las bolsas. Y también vamos a mostrar las canastas, ¿verdad? Que las estaremos formando aquí con el equipo de Guchapín, ¿verdad? Ahí están. Ah, ya también ya se duermen. Sí, las vamos a ir formando para que ustedes vean qué es lo que incluye cada canastita. Y como dijimos, también vamos a mencionar a todos los que colaboraron. Y muchísimas gracias porque por primera vez en la historia cada familia va a poder tener su canasta navideña. Y eso es gracias a ustedes, ¿verdad? Que ustedes son los que colaboran. Nosotros simplemente damos las ideas o a veces ni nosotros damos las ideas, sino que a veces son ustedes mismos los que dan ideas, ¿verdad? Y nosotros ya solo las, las, ¿cómo se dice? Las ponemos en práctica, ¿verdad? Entonces. Bueno, yo creo que con esto nos despedimos porque tenemos que ir a descansar ya que mañana tenemos que estar al mil para poder seguir haciendo esto. Ay, no creo que llegue al mil. No se dice mil, se dice al cien. No, al cien cualquiera. Ay, no, pero mañana sí nos queda. ¿Cuánto dices cincuenta? Al cienso noventa y nueve. A ver que mañana me hacía caminar. Ay, no, ya no, mañana ya no salgo. Hoy fue suficiente piernas. Bueno, muchachas, eso créanme que, como dijo alguien, no es tan fácil porque íbamos de edificio en edificio viendo, va, los precios, la calidad, y lo va, buscando en específico, como dijo Nancy, va, de niño, de niña, de bebé y unisex. Exacto. Con tal para que no haya pierre, Ivana. ¿Nancy? Bueno. Yo salía a caminar a las seis de la mañana. No, yo me voy a despedir. Es mentira porque nos fuimos a las cuatro y ya dice a las tres. Bueno, Nancy. Bueno, mis queridos suscriptores, entonces nosotros nos despedimos, les vamos a seguir llevando más videos, ¿verdad?, sobre lo que es el proyecto navideño. Incluso también les vamos a poder llevar a ustedes los videos cuando ya estemos en la entrega de los juguetes. Se los vamos a llevar paso a paso, como dicen, ¿verdad?, para que no se pierdan ni un detalle de todo esto. Y agradecerles a todos, ¿verdad?, a todos, a todos, a todos los que colaboraron en este proyecto, porque todavía hoy en la tarde, ¿verdad?, entró un depósito. Muchísimas gracias a Anónimo de San Marcos, que fue ella la que hizo el último depósito que recibimos, ¿verdad? ¿Eso para qué es? Esto fue para juguetes, también fue para juguetes. Entonces, a todos en general, mil gracias. Que Dios los bendiga por cada detalle de cariño y de amor que ustedes brindan a cada caso. Y gracias por el apoyo y la confianza que siempre nos han tenido como equipo. Adiós y a mí. Y Ashley, no sé si se va a despedir. Bueno, queridos lectores, este ha sido todo por hoy. Denle like, suscríbanse y nos vemos en otro video. Adiós. Feliz noche.